Gohan de Dragon Ball, Cristóbal Colón se hace pasar por un dios, un rey le puso los cuernos a la reina, uno de los accidentes aéreos más trágicos de la historia, Pedro Sánchez, todo esto y más el 29 de febrero, así que te respondo a ¿qué pasó al 29 de febrero? Hoy es un día muy especial, porque es un día que solo lo tenemos una vez cada 4 años, así que no ocurrieron tantas cosas, pero sí pasaron cosas bastante interesantes, así que vamos con la primera. El 29 de febrero de 1504, Cristóbal Colón se aprovecha de que tenía un almanaque náutico llamado Almanage Perpetuum para pronosticarle a los nativos de Jamaica que vendría un eclipse lunar, de esta forma luego de que ocurra el eclipse, los nativos le dieron comida y ofrendas por sus conocimientos y probablemente por creerle un dios. En 1704 un grupo armado de franceses y nativos americanos atacaron y destruyeron el pueblo de Derfield en Massachusetts, matando a 100 pobladores. En los 1700 Francia buscaba expandirse por América, pero vería varios rivales en su misión. En Norteamérica se desarrollaría la llamada Guerra de la Reina Ana, una serie de 4 guerras que se dieron entre Francia y Gran Bretaña, entre 1702 y 1703. Este ataque al pueblo de Derfield fue un daño colateral de esas batallas. Ahora bien, un acontecimiento bien curioso es que en Suecia el 29 de febrero de 1712 fue un día normal, para nada extraño y no pasó nada raro, pero lo raro viene de que al día siguiente se celebró el 30 de febrero, ya que fue una estrategia por parte de los suizos para abolir el calendario sueco y retomar el calendario gregoriano. Personalmente no comprendí cuál era la idea de esa estrategia, pero creo que funcionó, supongo. Acusado, estamos atendiendo a su caso de informar ilícitamente datos en espacios públicos que la gente no solicitó, debería prestar atención. Eh, disculpe señoría, es que hoy es 29 de febrero. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, es que en este día de año 1720, la reina de Suecia, Ulrika Leonor, abdica su puesto, es decir, abandonó su puesto para dejárselo a su marido, Federico de Geser, convirtiéndolo en el legítimo rey. Esto se debía a que Ulrika era la reina legítima por sucesión, y su esposo no podía ser reconocido como gobernante debido a que no pertenecía a la familia real. Ella intentó por todos los medios que el gobierno se ha repartido entre ella y su esposo, pero todos se negaron, por lo que optó por cederle todos los poderes a Federico, volviéndose ella reina consorte. Aunque tuvieron un matrimonio feliz, digamos, entre comillas, durante unos 10 años, Ulrika parecía ser infértil, así que Federico le fue infiel, se encontró un amante y tuvo unos hijos ilegítimos. Así es, el rey le puso los cuernos de reina. Y así saltamos 200 años en los que no pasó nada, hasta que llegamos al 29 de febrero de 1912, cuando la famosa piedra movediza de Tandil, una roca de granito de 300 toneladas que se mantenía en equilibrio en un cerro, cayó y se rompió, posiblemente por ser víctima de un vandalismo. Por cierto, Tandil está en provincia de Buenos Aires, Argentina. Por otro lado, en 1916, en Carolina del Sur, se cambia la edad mínima para poder trabajar en la fábrica, en los molinos y en la mina, y pasa a ser de 12 años a 14 años. ¿Te imaginas tener 12 años y estar trabajando en una mina a día de hoy? Lamentablemente, probablemente esto sigue pasando en algunos países. Ahora bien, un 29 de febrero de 1940, se llevó adelante una premiación de Oscar bastante importante. Y digo que fue importante porque la película, Lo que el viento se llevó, realmente arrasó la premiación, llevándose 8 Oscar de 13 nominaciones, siendo un récord histórico en ese momento. Actualmente cuenta con 10 Oscar, ya que recibió 2 premios más honorarios, quedando como la cuarta película con más premios. Solo detrás del Señor de los Anillos, el retorno al rey, Ben-Hur y Tandil. ¡Acusado! Es la última vez que lo advierto. Si vuelve a dar datos e información sin la licencia de informador, será enviado a prisión. Eh, disculpe señoría, es que hoy es 29 de febrero. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el caso? ¿Acaso me está tomando el pelo? ¿Tomándole el pelo? Claro que no. Pero hablando de cosas tomadas, el 29 de febrero de 1952, Gran Bretaña devuelve la isla Heligoland, tomada por la fuerza a Alemania. Esta isla pertenecía a Alemania, pero durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas marítimas de Gran Bretaña se hicieron con el control de la isla. 1960 hubo un terremoto en la ciudad de Agadir, Marruecos. Hubo entre 12.000 a 15.000 víctimas mortales, casi un tercio de la población de Agadir. Y también hubo 12.000 heridos y al menos 35.000 personas. Si no, fue el terremoto más grande y destructivo que tuvo Marruecos. Y volviendo ahora a Estados Unidos, en 1964, el presidente Lyndon Johnson anunció el desarrollo del avión Lockheed A-12, un avión de reconocimiento construido para la CIA, que podía volar a más de 3.200 kilómetros por hora, a una altura de 20 kilómetros. ¡Fua! ¡Qué rápido! ¿Sí, no? ¡Oficial! ¡No le dé más pies, por favor! Y lo interesante es que también, ese mismo día, pero en Argentina, en Buenos Aires, es asesinado a balazos Raúl Alterman, a los 32 años. Alterman era un militante comunista que fue asesinado en represalia por la captura del criminal nazi Adolf Eichmann, que fue capturado en 1960. Y en 1972, nació Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España, desde 2018. Asimismo, el 29 de febrero de 1988, el gobierno blanco, y cabe destacar que al decir gobierno blanco estamos hablando de un gobierno racista, detuvo al arzobispo Desmond Tutu, en Ciudad de Cabo, Sudáfrica, cuando protestaban contra las organizaciones que estaban a favor del Upper Hain, un sistema de segregación racial para dividir los espacios y privilegios por etnias. Y ahora toca algo trágico, ya que en 1996 ocurre uno de los accidentes aéreos más trágicos de Perú, cuando el vuelo 251 de Fawcett, Perú, se estrella en Arequipa, a tan solo unos minutos de aterrizar. Lo que ocurrió fue que durante el vuelo hubo unas tormentas, lluvia y niebla, haciendo que la visibilidad sea nula y provocando un desajuste en el altímetro barométrico, haciendo creer a la tripulación que volaban más alto de lo que en realidad hacían. Ellos creían que iban a 2.900 metros de altura, pero en realidad iban a 2.630 metros. Cuando estaban llegando a la pista de aterrizaje, a tan solo 2 kilómetros de distancia, se estrellaron con la cordillera de los Andes, dejando como víctimas a 123 personas, de las cuales 117 eran pasajeros. Y llegamos a los 2000 con algo rápido, y en el 2000 fue el último día bisiesto del siglo XX. Siguiente, les dije que era rápido. En Haití, el 29 de febrero del 2004, se da un golpe de estado, en el que se derroca al presidente Jim Bertrand Aristide, y terminó siendo enviado fuera del país. Aristide fue acusado de promover la corrupción y empeorar la economía del país, así que la oposición se alzó contra él. Y hablando de acontecimientos cortitos, el 2008 se establece que el 29 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Un día raro para celebrar el Día de las Enfermedades Raras. Y solo 4 años después, en el 2012, se finalizan las obras del Tokio Skytree, o también conocido como la Nueva Torre de Tokio, que tiene una altura de 634 metros. Y ya finalizando el último año del video, el 29 de febrero de 2020, se firmó el Acuerdo de Paz entre los talibaneses y Estados Unidos, finalizando la Segunda Guerra de Afganistán, que había iniciado en el 2015. Y tenemos que despedirnos con un triste acontecimiento, ya que ese mismo día de ese mismo año, fue asesinado Luis Alfonso Mendoza. ¿Quién era? Pues, era el actor de doblaje mexicano, que le dio la voz a Gohan de Dragon Ball, a Daniel Larruzo de Karate Kid, también a Sheldon de The Big Bang Theory, y Leonardo de las Tortugas Ninja, entre muchos otros papeles. Su asesinato fue una represalia por parte del dueño de la casa que alquilaban, debido a que estaban en un juicio por la tenencia de la casa. Y bueno, mentes curiosas, hasta aquí llegamos hoy. ¡Acusado! ¿Ya terminó? Bueno, terminaros una palabra bastante rotunda, porque este día también nacieron un montón de deportistas, escritores, actores, políticos, pero no los menciono porque no son tan conocidos, lamentablemente. Pero obvio, hay que hacer esos recortes, si no pues me dicen que esta cosa es muy aburrida. Voy a tomar eso como un sí, me dejó en claro su postura, y es evidente que ustedes... ¿Inocente? ¡CULPABLE! ¡CULPABLE! ¡Ah! Bueno, mentes curiosas, hasta aquí llegamos. Si quieren que les responda alguna pregunta, déjala en los comentarios. Y ya que llegaron hasta acá, por favor les pido que dejen un like, una suscripción, que con tan poco me hacen muy feliz. ¡Nos vemos! Desde la cárcel, creo. ¡Nos vemos!